¡Muy buenas a todos! Aquí proseguimos con el Let's Play del Mario Sunshine ¿Y veis esa puerta de allí? Vamos a intentar cruzarla, que hay un nivelito oculto ¡Esto es gordo! Vamos a ver Vamos a llevar Una plantarilla aquí ¡Alejo! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto básicamente es el T Después dale a la R Y a la A Esto no es como venía, yo sé siquiera Es que no veo, vale ¡Uy! ¡Uy! ¡Pues bastante sencillo! Es solamente R y A Es que yo estoy ni lo toco siquiera Está curioso como nivel Pues bueno Que toca, que toca Ah sí, el último del parque de atracciones Y vamos para allá ¡Mira un toldo, un toldo, un toldo, un toldo, un toldo, un toldo, un toldo! ¡Moyín! De palmera Pero la tontería Pero la tontería me ha recordado esta tontería Es peor Porque el suelo ni lo ha tocado ¡Pum, pum, pum! ¡Para qué más mamía! Lobos de la montaña rusa ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum представляo ¿Qué es eso? ¿Dó, que es lo que eres? y todo. Niño, ¿qué quieres? Es la canción de Mario. No se toques a mi me acorde yo de puta. Pues no hay ni bicho azul ni nada. A todo desértico. Qué guay. Toma tranquilo. Qué guay. ¿Qué pasa? Niño. Ah, estábamos al otro con el niño. Porque es muy vergüenza, es muy vergüenza. Vamos a hablar con este. Un gobernario. ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Y tú? ¡Qué remedio! Si no, me quitaría una vida. ¡Hijos de puta! ¿Dónde? ¿Cómo te comisí? ¡Hotia! ¡Por la cara! ¡Hasta de agua! ¡Mierda! ¡Hasta de agua no vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, Nacho! ¡Bien! ¡No, puta! ¡Ah, eso! ¡Lol! ¡Lol! ¡Con la cara! Claro, como no sé cuándo me vendan los misiles... Esto junto es fatal... Guapísimo... Aguita... Como que me mareo... Bueno... Ay... Bueno, a la siguiente vez que lo intento de lo que no se quiere supongo... Un poco me ha ido tan mal por su primera vez... Ok... ¡Vamos! 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 ¡No ven! No le puedo dar Tú Uf, tengo un marco bloqueado Tú, no ve No ve, no ve, no ve Muerte Uf, a ese no le doy A ese nunca le doy Si apunto bien, no le doy Si apunto más, tampoco le doy, guapísimo Cojo un misil Y lo desperdicio Bueno Bien Bien Esto no es diferenciado Díguese No ve Joder, es que No veo Bien Yo me he quitado Esto en el medio Esto en el medio Joder, macho Es que Me da una moneda No, no, no Es que suena como moneda No creo que no mando a ninguna Ah Pero, pero ¿Qué? Esto es lo mien ¿Qué pasa, macho? Joder Última vuelta ¿Qué idea lo puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 me quemareo NO ME QUEMAREO QUEMAREJ Ocean Ya está ¿Cómo ves? ¿Cuál da más que estos dos, macho? ¿Esto cómo le da dos demás? ¿Qué chorra? ¡Lol! ¿Qué chorra le he dado a otro? No sé cómo ¡Por la cara! Yo estoy jugando, no lo entiendo ¡No tiene sentido para mí! ¿Esto qué? ¿Otra vez? ¡No! ¿Por qué? Vale, vale, vale Ahora, ¿por qué me lo logro? ¿Por qué? ¿Por qué han bonito? ¿Vale? ¿Otra vez yo lo he quitado aquí? Lo he quitado directamente Reseteada ¡Por culo! ¡Ay! ¡Qué cruz! ¡Hala! Ya tengo otro acabado Acabado la plaza al principio La caseta y esto ¡Pues vamos al faro! ¡Ya! ¡Venga más rápido! ¡Ven a ver cómo pronto voy a llegar! ¡Más parito! ¡Ah! ¡La playita esta! ¡Pleyas Gilad! ¡No! ¡Estaba sin tocar! ¡No! ¡No! ¡Que lo que me va a tocar una mierda! ¡Ah! ¡Me ha tocado de esta mierda sin ascua! ¡Vamos un tremulito! ¡Que asco! ¡Vamos una M allá arriba! ¡Además! ¡No lo haria! ¡Repe charla! ¡Bien! ¡No! ¡Vitamos a tocarse! ¡Ax хотяos! ¡Gracias! 5 Oye... ¡Cao que sí! ¡Me he gastado nela! ¡Gracias! Laiva y la baj souffla de la nota... ¡Sí! ¡Gracias es algo tan negro! vamos a ver como te remota vamos a ver como te remota vamos tía un italiano no? joder macho no? vamos a ver vamos a ver a ver Cory ni de coña Aquí no llegan ni de coño tampoco, ¿no? Aquí va Un poquito más Tía, me estoy atacando el puto bicho azul No, esto no se muere Creo que me dan por culo para los restos No llego Uff, ¿llegaré o no llegaré? Me cago en la mierda esta ¿Dónde coño estaba? Eva, ¿o no? ¿Dónde coño estaba? ¿Dónde coño estaba? ¿Dónde coño estaba? No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde lo haces? Y aquí no. No. Lo haces aún. ¿Dónde es así? Qué coño es ese. ¿Dónde está? La quita un poco llegar, eh ¡Ah! ¡No vea, macho! ¿Esto qué es? ¡Tú, hijoputa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! ¿Cómo se matan? ¡Tú, sígueme! ¿Cómo sigas tanto? Eso es lo que quiero ¡Que mueras! ¡Oh! ¡Se la agüita la pared anda! ¡Vale! ¡Vale! Debajo de la cuestecilla ¡Vale! ¡Vale! LOL! eso que era? creo que era el medio pero bueno creo que era esto de aqui si ay que asco lo que me toca no ve ay lo que me toca no quiero entrar y porque el huele lleno no 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 vamos a ver y otra y otra y otra y otra y otra no 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 por Vamos a ir, de palmera en palmera Oh, bicho Ah, vale, ahora ¿Quién era? Una menos Sí, tanta animación para esto Si tengo que hacer dos más Uy, y por la cara aparezco aquí Vamos a ver Y aquí tengo que montarme de alguna forma Ah, no, ahí Ah, no, ¿qué hay? ¿Cómo? Bueno, sí Estaba en la caja roja del propulsor colorado No tengo cuando lo desbloquees Si pide que tenga que impulsar una gran mierda A ver, esto fue más fácil. ¡Oye! ¡Me cago en su muerto! ¡Oye! ¡Me cago en su muerto! ¡Me cago en su muerto! ¡Me cago en su muerto! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vamos por el culo! ¡Vale! ¡Tengo que ponerme más de las pinas! ¡Ataque! ¡Vamos por el culo! ¡Aaah! 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 ¡Eso es! ¡Eso es más grande! ¡Tiene que haber cargado agua! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Dejame tranquilo! ¡Soy un bigotudo! ¡Otro menos! ¡Aquí me va a quedarme agua! ¡Oh! ¡Puede que sí! ¡Pues mira! ¡Con tres cojones! ¡Y se desmonta literalmente! Lo que no sé cómo es cómo después se va a montar para estar en el suelo andando por culo! ¡Pero bueno! ¡Aaah! ¡Más lejos no la veía! ¡Vamos! 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 Tengo que regalar la bolilla! ¡Vamos! 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 ¡Poco! Bueno señores, con esto y un bizcocho Nos vemos en el Let's Play De mañana a las 8 Espero que os haya gustado, dadle al like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente, ¡Hasta luego!